¿Qué prefieres tener en tu vida? ¿Salud o longevidad? ¿Y si pudieras tener ambas cosas con poco fuerza? El envejecimiento siempre ha sido algo que nos ha intrigado, sobre todo porque no todos envejecemos de la misma manera. Desde hace un siglo más o menos, el estudio del envejecimiento se ha convertido en una cuestión científica de primer orden, no tanto con el ideal de vivir más años como hacerlo con una mejor calidad de vida. Nosotros apreciamos el paso del tiempo en nuestra apariencia externa en forma de arrugas, de flacidez, de manchas en la piel, de canas, menos energía, peor recuperación, más fragilidad. Pero el envejecimiento se origina en nuestro interior por causas internas y comienza a originarse cuando somos jóvenes. Aunque factores externos puedan influir en este proceso, como las sustancias oxidantes provenientes de la dieta o la radiación ultravioleta, no son la causa primaria del envejecimiento. Nuestra longevidad máxima viene de alguna manera determinada por nuestros genes. Sin embargo, la esperanza de vida está modulada por factores ambientales. De esta manera, llevar una vida sedentaria, fumar, dietas desequilibradas o la cantidad de antioxidantes que tengamos, pueden determinar nuestra expectativa de vida. Pero hacer lo contrario tampoco hará que vivamos 200 años. La idea de que los radicales libres de origen mitocondrial, lo que se ha dado en llamar estrés oxidativo, se encuentra en la causa de los procesos de envejecimiento, tiene cada vez más evidencias. Los radicales libres se producen en el interior de nuestras mitocondrias, que son los orgánulos dentro de nuestras células, donde se produce la energía que necesitamos para vivir. Se producen continuamente a lo largo de la vida y pueden interactuar con nuestro ADN y alterar la información genética de las células. Sus efectos tóxicos sobre las macormoléculas causan lesiones que se proyectan a todos los niveles de la organización biológica. Afectan al metabolismo, afectan a las funciones de nuestras células y afectan a nuestros órganos. Y aquí es donde podemos apreciar los beneficios que aporta la restricción calórica. Hablamos de restricción calórica que implica ingerir menos cantidad de alimentos, menos cantidad de calorías, pero sin caer en una malnutrición. Es decir, manteniendo un equilibrio de los nutrientes necesarios. Desde hace años se viene estudiando y demostrando que la restricción calórica consigue que los procesos biológicos de envejecimiento se vuelvan más lentos. Además de reducir drásticamente la incidencia de enfermedades malignas. De hecho, es la única estrategia que ha demostrado de forma consistente un aumento de la longevidad máxima incluso superior al 20%. Existen ya evidencias muy consistentes de que la restricción calórica disminuye la producción mitocondrial de radicales libres y la lesión oxidativa a todo tipo de macromoléculas, ya sean carbohidratos, ácidos grasos, proteínas o ácidos nucleicos. Estas investigaciones se han realizado aplicando un 40% de restricción en la ingesta de calorías. Estamos hablando que si una persona debe ingerir, según las tablas de edad, peso y actividad, 2.000 calorías, tendría que reducir esta ingesta a 1.200 calorías diarias. Los estudios han demostrado de forma muy consistente que mantenida en el tiempo disminuye de manera significativa la generación de radicales libres y su fuga de las mitocondrias. Dicho de otra manera, la cadena respiratoria de las mitocondrias se adapta y se vuelve muy eficiente para evitar la producción de radicales libres. En los animales estudiados esto ocurría en el músculo esquelético, en el riñón, en el hígado, en el corazón y en el cerebro. En cambio, cuando la restricción calórica solo se realizaba por unas pocas semanas, estos beneficios solo se apreciaban en algunos órganos, destacando especialmente el hígado. Estos hallazgos inducen a sugerir que la disminución de la producción de radicales libres es un mecanismo común utilizado tanto por animales genéticamente longevos como por animales sometidos a restricción calórica con el objeto de disminuir la lesión oxidativa de las células y enlentecer el envejecimiento. Resumiendo a grandes rasgos. Con grandes cantidades de energía disponible, las mitocondrias no funcionan muy eficientemente y generan más radicales libres. En situación de restricción calórica, se conserva la energía y se generan menos radicales libres. Un organismo en restricción calórica tendría menos contenido graso y necesitaría menos energía para mantener su peso, lo cual significa también que necesitaría menos glucosa en el torrente sanguíneo. Aunque estos estudios son difíciles de llevar a cabo en personas manteniendo su ritmo de vida normal y sobre todo a largo plazo, esta situación está empezando a cambiar y aunque los estudios están en una fase muy incipiente, ya hay acumulada cierta cantidad de información. Por ejemplo, los habitantes de más edad de la isla de Okinawa siguen el principio de Confucio de evitar comer hasta saciarse. La base de su dieta son frutas, verduras, hierbas, té, algas y pescado. Poca carne y nada de leche ni azúcar. Todo ello acompañado de un estilo de vida relajado y activo. Es interesante destacar que existen más centenarios por 100.000 habitantes en Okinawa que en otras partes del mundo. Digamos que estas personas son una evidencia de que la restricción calórica puede enlentecer el envejecimiento en humanos. La Sociedad de Restricción Calórica, que es una asociación sin ánimo de lucro creada para investigar en estos fines, se han llevado a cabo algunos estudios con miembros de dicha sociedad para evaluar los diferentes factores de riesgo asociados a patologías humanas. Y se están llevando a cabo estudios en estas personas. En ellos se ha demostrado que después de 12 meses de restricción calórica dieron lugar a un descenso corporal de la masa, perdón, de la grasa corporal, de la masa grasa libre, de la masa grasa visceral, de la masa grasa del abdomen y de la subcutánea. También la insulina basal descendió, mientras que el índice de sensibilidad a la insulina aumentó como respuesta a esta restricción. En resumen, a pesar de que la investigación sobre los efectos de la restricción calórica en humanos es todavía un incipiente, los datos disponibles sugieren de forma clara que induce una serie de respuestas adaptativas que son las mismas que tienen lugar cuando se aplica a animales de experimentación y reduce el riesgo de desarrollar enfermedades asociadas a la adaptada, tales como diabetes tipo 2, como aterosclerosis, como cáncer y como enfermedades neurodegenerativas. Ahora bien, aunque los resultados parecen prometedores, la restricción calórica de la que hablan los estudios tiene varios problemas porque con toda seguridad la restricción calórica que llevan a cabo los centenarios de Ovinagua no es con toda seguridad del 40% de sus necesidades de ingesta diaria. Por otra parte, esa restricción calórica tan extrema es difícil llevar a la práctica por periodos de tiempo muy prolongados ya que no hay que olvidar que sus beneficios en cuanto a retrasar el envejecimiento aparecen muy a largo plazo. Dicho de otra manera, es una estrategia interesante para obtener beneficios en ciertas enfermedades metabólicas aplicadas en cortos periodos de tiempo de seis meses a un año, pero este tiempo es insuficiente para inducir las adaptaciones metabólicas y hormonales asociadas al retraso del envejecimiento que sí se observa en individuos animales. Hacia el final del estudio de dos años, solo el 12% de los participantes mantenía la restricción calórica aún. También hay que destacar que los beneficios a corto plazo se aprecian en personas con sobrepeso, pero son más discutibles en individuos con un peso normal. Hablemos ahora del ayuno intermitente, una estrategia de alimentación que sin ser tan extrema consigue generar un estrés energético a nuestras células al reducir de forma sistemática el suministro de alimentos. Esta falta de aportación de energía de manera intermitente fomenta la liberación de las reservas de grasa y promueve la oxidación de los ácidos grasos y la producción de cuerpos cetónicos. Además, en estos periodos de tiempo que no se alargan más allá de las 24 o 36 horas, nuestro cuerpo prioriza la protección de la masa muscular al objeto de favorecer la obtención de alimento. Está ampliamente demostrado que la práctica del ayuno mejora la composición corporal y desencadena una serie de procesos que optimizan el rendimiento energético de nuestras mitocondrias mediante los mismos mecanismos moleculares que la restricción calórica. Practicar ayuno intermitente de entre 18 y 36 horas, una o más veces durante la semana, puede a la larga ofrecernos estas ventajas. Cuando digo la larga, me refiero a adoptándolo como forma habitual de alimentarnos, no realizando este tipo de estrategias de forma ocasional. He comentado en varias ocasiones que una de las señales más potentes que induce a nuestro cuerpo a la activación de los mecanismos de reparación celular es cuando detecta falta de energía. Ese es uno de los añadidos interesantes que ofrece realizar ejercicio moderado o intenso cuando estamos ayunando, que dispara esas señales al agotar antes la energía disponible. Para que llegue a ocurrir esto, no es necesario llegar a la fatiga extrema ni agotar completamente nuestras reservas. No todas las células se quedan sin energía al mismo tiempo. Nuestro sistema nervioso central y nuestro sistema inmune lanzarán esas señales con mucha mayor antelación que nuestro sistema muscular. Por lo que esos mecanismos se ponen en marcha mucho antes de que percibamos el agotamiento muscular. Nuestro cerebro, que es el gran consumidor de energía, nunca va a permitir que te quedes sin ella. Activa los mecanismos de reparación cuando percibe que hay un reto claro para la supervivencia. Os contaré una experiencia que he vivido en varias ocasiones y que a cualquiera que hayáis pasado por esta situación os resultará familiar. En pruebas deportivas extremas, después de 24 horas y más de duración, el cuerpo termina agotado. Sin embargo, cuando se divisa la línea de meta, cuando el cerebro asume que la prueba está al terminar, libera una gran cantidad de energía que permite que pasemos esa línea de meta casi sprintando, cuando solo unos minutos antes apenas nos teníamos en pie. Es por esto que situaciones de estrés como el ejercicio intenso, el aumento de la temperatura corporal, como la presencia de cetonas que indica que estamos usando reservas corporales, sean señales que activen los mismos mecanismos que la restricción calórica. Y bien amigos, espero que os haya gustado el vídeo, eso ha sido todo por hoy, si ha sido así, darme un like, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y nos vemos sin falta la semana que viene con otro vídeo de interés. Hasta siempre.